Bueno y también tenemos más información en desarrollo, la Dirección General de Centros Penales está alertando sobre una explosión que se registró al interior del centro de reinserción de Ciudad Barrios. Por ahora las autoridades ya están dando cuenta de dos personas lesionadas tras esta situación y dicen que están desarrollando ya un proceso de investigación y que van a estar actualizando datos a medida vayan avanzando y se vaya conociendo qué fue lo que ocurrió al interior del penal de Ciudad Barrios. De hecho son las mismas autoridades quienes comparten ya los nombres de estas personas que resultaron lesionadas. Se trata de Wilson Tejada Erazo, quien resultó con lesiones en el cráneo y un brazo y el segundo lesionado es Marlon Vladimir Santamaría, cuyas heridas han sido localizadas en el cráneo y en el cuello.